Bueno, bueno, bueno Ahí está Bueno, mi loquito Le vamos a decir algo Que creo que nunca En mi vida pensé que iba a decir Patronato campeón Patronato campeón Impresionante Lo de la campaña Que hicieron, boludo, es impresionante La rompieron en el torneo, la rompieron En la Copa Y ahora van a jugar Copa Libertaria En el que viene estando en la B, boludo Juegan un partido en Río de Janeiro Y Y a los 3 días Les toca jugar acá en Tristan Suárez De tranqui Igual yo te voy a decir Que para mí No sé, boludo Es todo muy raro Lo que pasa Muy raro lo que pasa ¿Cómo que es raro? Sí, no estoy diciendo que haya Algo raro en cuanto a los resultados De Patronato Sí, voy a decir que Para mí es algo raro En cuanto a que Es un equipo que no sé Cómo le da el balance ¿Me entiendes? Y luego Sí Los jugadores que Que trajo El cuerpo técnico Y todo Son bastante más caros De lo que generó O sea que Vos me vas a decir Que con la venta de Avalos Trajo todo lo que trajo Pero bueno, no importa No va el caso Cómo se formó Sino que va el caso Que hoy tenemos Un nuevo campeón En el fútbol argentino Tenemos a Patronato Campeón de la Copa Argentina Le ganó la final de Talleres Eterno Virgen Nunca Bueno De Niu Chupame la bola Voy a ser de Talleres Nunca van a poder Ponerlos en discusión Con Medrano Porque el más grande De Córdoba De Verano No, no me diría No Sí, sí Chupame Chupame la chuta No, no Bueno Esa sigue simple Para mí no hay otra Y pará Lo que te voy a decir Algo tienen que hacer Algo tienen que hacer Porque Es más Yo te voy a decir Lo que para mí iba a pasar Para mí Patronato No asciende No ¿Sabés que no? No asciende Ni en pedo asciende Aparte Tienen que jugar copa En todo caso Por eso Lo mismo que con Tigre O sea Tigre jugó La copa Libertadores Estando en la B Y ese año No ascendió No Y mirá que Se armó Un Un Dream Team ¿Eh? No es que O sea Mantuvo todo Menos El 5 Como era Menosi Que era Que se fue a San Lorenzo El reto Lo mantuvo todo Y trajo un montón De cosas Todo Pero Es muy difícil Amigo Porque Aparte de que La B Implica mucho más cansancio Mucho más viaje Por todo el país Sí Son muchos partidos También Son muchísimos partidos Son muchas fechas Los partidos Son más duros Las canchas Son más duras A ver La gran mayoría De las canchas De primera división Son Son buenas No estadios Pero sí El campo de juego Es una cosa Ahora Vos cuando vas a jugar En la B Y empiezan A pesar más las lesiones Son otros campos de juego Otros ritmos Y vas a tener que Vas a tener Va a tener que hacer Aunque le va a entrar Mucha plata Por la copa No le va a entrar Plata por Por La AFA ¿Entendés? Porque lo que le dan A seguir por la B No hay nada Comparación que le dan A lo de la A Por eso tiene que hacer Un rebaje grande Yo creo que Si los patronatos Son vivos Juegan la copa Sabiendo que No tienen que pasar De fase Por más que se aseguren Más plata ¿Entendés lo que te digo? Claro Y sí Porque aparte Pierden puntos En la B Por eso Que vivan el sueño De la libertad Yo no te estoy diciendo Que no lo vivan Pero Se van a quedar Un año más en la B Si van a intentar Pasar Claro Juegarían A perder puntos Y Y lo peor Yo creo que Lo peor Que le puede pasar Sería salir Tercero ¿Entendés? Claro Tigre en su momento Quedó cuarto ¿No? Creo que Tigre Quedó afuera ¿Entendés? Claro Pero Afuera De la libertad Quedó Pero Creo que no jugó Después de Sudamericana Pero Ahora Si salen tercero De esta ciudad De Sudamericana Se van a jugar La Sudamericana Esa Y La Sudamericana Y ahí sí O sea Igual ahí en la Sudamericana Ponerle Tienes alguna Mínima chance De ser campeón No Sí Porque la verdad Que es una mierda Todos los equipos De mierda La ganan Menos River Es que En la Sudamericana Sí River también Gana la Sudamericana No por eso Pero no es un equipo De mierda Ah Pero hay equipos buenos También que ganan En esa copa Sí Pero Boca tiene San Lorenzo tiene Pero lo que voy Es que Viste que Siendo equipo grande Normalmente Te comes un batacazo Como le pasa Siempre a Independiente A Racing ¿Entendés? No me acuerdo A Remio En la copa Que River y Boca Se cruzan En semifinales Que Boca Tuvo a esto De quedar afuera Con Deportivo Capiatá Un equipo paraguayo Que tenía cuatro años En la Cuatro años de creado Tenía ¿Entendés? Claro Eh Yo donde veo El mayor El mayor quilombo Que se mete Patronato Que es un quilombo Que va Es un quilombo hermoso Porque A ver Nadie le va a quitar Lo bailado Yo creo que Si vas a la lincha De Patronato Le decías ¿Qué preferís? Seguir en primera Y no ganar nada O salir campeón Y quedarte dos años En la B O tres O cuatro O toda la vida Y luego te dicen Quiero salir campeón Porque ya Era una oportunidad única Era una oportunidad única Yo creo que ahí está Ahí está lo bueno Que tiene la Copa Argentina Ahí A mí me gustaría hacerle Algún que otro cambio Pero lo bueno De la Copa Argentina Es que Todos los equipos A partir de Tipo Todo lo de primera Y la de la mayoría De la B Más todos los que hayan entrado De su respectiva Porque viste que Nos que juegan Todo lo de la B Y todo lo del ascenso O sea Tienen que clasificar A la Copa Una vez que clasifican Están todos Seis partidos Elí campeón Campeón de un torneo Que aparte No estamos hablando De un torneo Tipo Donde juegan Equipos de Divisiones inferiores Y ya está O sea Campeón de un torneo Donde juegan equipos Como River, Boca Juega toda la Literalmente Es campeón de Argentina ¿Entendés? Literalmente eliminaste River y a Boca O sea Si vos salís campeón De Yo creo que Ya con eliminar A uno de los dos Es una Campaña histórica De Patronomento Que no salió a olvidar Nunca más la gente Después Eliminando a los dos Soy re pejudo Pero eliminando a los tres Es como Digo Eliminando a los tres Eliminando a los dos Y saliendo campeón Yo creo que El hincha de Patronomento No puede No puede pedir más nada Por más que Igual el hincha de Patronomento No puede pedir más nada Porque esta temporada Era insalvable O sea Era insalvable En cuanto a que No había manera De que Patronomento No escienda No No había manera Porque acá En este fútbol Con esto de los promedios Y todo Que Vamos a decir la verdad Es una vergüenza Que haya promedios Es una vergüenza Pero también sería una Sería mal en decir Es injusto Que Patronomento Descienda No, no es injusto Porque Los promedios Son promedios Para todos O sea Son promedios Desde River Y Boca Hasta Patronomento Y Alosivi Y los últimos Dos años de Patronomento Fueron tan malos Que hicieron que Patronomento Haciendo un campañón En este Donde en un torneo Normal hubiese entrado A las copas Se quede eliminado Claro Aparte Sigue siendo justo Por el hecho De que no ascendieron Ayer Están en primera Desde ¿Cuándo? 2016 No me acuerdo Por ahí Están en primera Hace mucho O sea Vamos a decir la verdad Hace bastante Están Patronomento en primera Nadie pensaba Bueno No Sí, está Está porque Todavía no está en la B Ya descendió Pero no está en la B Pero No importa No va al caso Lo que vamos Lo principal es Patronomento es un equipo Que se mantuvo Más tiempo De lo que todos esperamos Y por qué se mantuvo Patronomento en primera Por los promedios No Porque si no La primera campaña Que le va a pagar el Horto Es descendido O la segunda campaña Que le va a pagar el Horto Ya En vez de La primera Es descendido Y si no Descendió la primera Porque Por X motivo Se salvaba Porque te hacía Tipo No sé Lo agarraba Caruso Lombardi Y en la segunda Si te va mal de vuelta Te vas a descender Y no Entonces si te acordás En la tercera De jugar al fútbol Y bueno No podés Pretender no descender Yo estoy en contra De que haya promedio Para mí En realidad es Listo Jugaste mal todo el año Saliste último Chau A la B Y otra cosa Claro O sea El promedio También yo coincido En que no tiene Que existir Pero sigue siendo Algo justo Onda Si es una bosta Pero es justo Está mal No Yo no sé Si es justo Decir No sé Si está bien Decir Los promedios Son justos No Pero Lo que está bien Es decir Que Están O sea Tanto River Como Boca Como todos Todos juegan Con los promedios No es que esta vez Lo cagaron a patronato Y se fue Por el promedio No No lo cagaron Porque sin promedio Patronato Ya se ha descendido Antes Claro En realidad Los promedios Son más justos Más que nada Para los equipos Que están Hace mucho más tiempo En primera Suponente Barracas Estaría medio jugado Con el descenso Yendo al caso No Supongamos que Arranca El torneo Tiene 20 fechas Y empatan 10 partidos Y pierden 2 Y ahí Los recaga El promedio Los promedios Vos sabés De donde surgen Pero Surgen a una vuelta Que no querían Que deciden a Boca Bajo ninguna circunstancia Y los salvan Con el promedio Punto Y a otra cosa Pero lo que Lo importante Sería decir Yo creo que los promedios Y lo Lo único que hacen En realidad No hacen Que sean más O menos Justos Yo creo que el promedio Le saca gracia Al torneo ¿Entendés? Claro Hace que Hace que River Que Boca Que Que los equipos Que tienen Para jugar Les Les desmerezcan En torneo ¿Entendés? O ponerle Que haya una Que haya una tabla anual Para clasificar A los A las copas Y no sea Ponerle El primero Y el primero Y el segundo Y el segundo O sea que no es un torneo Único Y cosas así Y la verdad que desmerecen El fútbol argentino Porque Eso hacen que Ponerle Listo Juega Si vos haces un torneo De 38 fechas Con 10 O sea Haces 20 equipos Y no se puede ¿Entendés? Porque tenés 200.000 equipos Pero ponerle Que haces un torneo anual Como una liga Normal Como la de todo el mundo Listo Y justo Vos tenés Creo que son 10 Hay 10 cupos Entre las dos competencias Entre Sudamericana Y Libertadores Creo que son Creo que hay 10 cupos A Cosos Y el de la copa Argentina 11 Bueno Tenés 11 cupos Para Para copas Del primero Al 11 Para copas Y los últimos 4 Descienden Y ahí todos Tienen que jugar Porque todos Están jugando por algo ¿Entendés? No Ahora Si vos Venís A armarme un torneo Con promedio Que no sé qué Y la verdad Yo Si estoy River Y no estoy jugado Por promedio Cuando Tengo que priorizar Un partido De fase de grupo De copas libertadores O un partido Que no me define nada Del torneo Y la verdad Priorizo el de la fase De grupo de libertadores ¿Pero dónde viste? Porque en la liga El Barcelona El Real Madrid O cualquiera ponga suplentes ¿Entendés? O en la Sireira O en los equipos No ponen suplentes Claro Sí, es muy poco común Me acuerdo que una vez El Real Madrid Lo hizo Lo había hecho Zidane Y había sido noticia Fue trending topic Era increíble Pero porque Pero aparte O sea Ahí estamos comparando Un partido que Pues yo también me acuerdo Cuando lo hizo el Real Madrid Fue porque El partido que tenía Por champion Era muy importante Y el partido por liga No importaba directamente Claro Pero igual Sonaba raro Cuando acá sería Lo más lógico Hasta por un partido De fase de grupos Es que acá Por un partido De mierda Vos decís Guardo Guardo jugadores Allá no pasa En el mundo normal Del fútbol No pasa Acá El torneo Es literalmente El producto Es lo que decimos Más allá De que nos dé Cosas como Porque hay Así como tiene Cosas que Que le sacan Seriedad También tiene cosas Que le hacen Entretenido Una cosa No quita la otra Ahora Si vos me decís Y yo la verdad Prefiero Un producto serio Porque me entretiene El producto serio En cambio También Hay que decir Que el producto Que es una vergüenza También te da Cosas como Que como hacen El calendario a mano La última fecha Se jugó River, Boca Independiente Y Racing Y todos llegaron Con chance Y se armó Un quilombo bárbaro ¿Entendés? No O sea No No hay nada Que esté del todo bien Ni nada que esté del todo mal Yo creo que Si alguien te dice Yo estoy de acuerdo Con los promedios Esa persona Es de equipo Es de equipo chico ¿Entendés? Sí Yo creo que No hay hincha De River, Boca San Lorenzo Estudiante Que este día Porque ese hincha Sacando Bueno Vamos a decir que Hoy el de San Lorenzo Capaz que piensa Que le puede ir mal Un año y descender En un interno normal Y capaz que está Más al lado De los promedios Pero Nadie le gusta Tipo Yo te juro Yo si salgo Último Quiero descender Yo te digo La verdad No No Pero porque Me parece Que sería Lo más Normal Tipo Si salís Último Te vas a la B Punto Lo lógico Porque aparte Claro Boludo O sea El equipo Este Patronato Un equipo Que sacó 40 puntos En un torneo De 27 fechas Termina Descendiendo Por los promedios Igual O sea Sin los promedios Hubiese descendido En las otras Dos temporadas Anteriores Pero esto Lo que te hace Es Claro Salgo Último Un torneo Y salgo Último El otro Y casi Se salva Para salir Décimo Entendés Si Después Con Barracas También Hay que tener Puedes Si O sea Con esos Tres puntos Creo que se salvaba Por eso O no que se salvaba Pero Se definía en la última Festa No en la Anteúltima Claro No Hay cosas Hay cosas Muy Atadas con el hambre Pero bueno Ya Yo creo que El hincha Patronato Por más que haya Descendido Está re contento Mal O sea Vuelve a una normalidad Y entra en una Anormalidad Vuelve a la normalidad De que es un equipo De la B Es un equipo De ascenso Es un equipo De siempre De la B Tipo No habían subido Nunca a primera Hasta Esta vez que Ascendieron Y bueno Igual Podrían haber Dicho Que no Ascendieron Nunca Hasta ahora Es como Los Es como Bueno Sí Pero también Es como Cuando Defensa Lo puede decir Claro Defensa También Lo puede decir Yo no me Fue la B Y Arsenal Hasta Hace poco Que descendió Y subió El toque Igual Pero Hasta esa Campaña Que descendió Que subió Lo podía Lo podía decir Claro Después Arsenal Barracas Dos Igual Y Barracas Creo que Nunca Nunca había jugado En la primera O sea Barracas Nunca había jugado En la primera Edición Pero yo no sé Si Barracas Descendió En otras Categorías No sabría decir Defensa Nunca Descendió Y Arsenal Solo descendió Esa vez Que descendió De primera A la vez Claro Pero bueno Arsenal Entonces se compara Con River Tiene la grandeza De River Arsenal Arsenal Es igual de grande Que el Bayern Múnich Yo no le quito No vamos a quitarle Mérito A Arsenal Porque No le haya ayudado No No Por favor Una sola Listo A otra cosa Yo veo Me meto en Wikipedia Busco River Descensos Uno Busco Arsenal Descensos Uno Arsenal Es igual de grande Que River Claro Pero por supuesto O sea Podríamos decir Que Arsenal Se sienta en la mesa De River Independiente Como los únicos Grandes Que descendieron Una vez Podríamos decir Que Defensa Más grande Que River Independiente Defensa El equipo Más grande Del fútbol Argentino A ver Boca No ganó Nada No ganó Nada Importante En el 2007 Claro Está un pasito Más arriba Que Boca Defensa En los últimos 20 años Ganó Dos copas internacionales En los últimos 10 años Defensa Primero Boca Defensa No Yo creo que es River Porque ganó muchas copas En estos últimos años Pero que Descindió una vez No Pero descendió Boca Ah bueno Entonces Defensa Arsenal River Y Boca No pero Boca no tiene Descens Pero amigo No podés Tienes que estar A la parque A vos te gustaría Estar 20 años Sin ganar nada Ah es verdad Arsenal No Un asoamericano No no Si Por supuesto Hace 15 años Hace 15 años Estás de relleno Cuando Solo el campeonato local Porque después Cuando va la copa Claro Claro Entonces La tabla General De grandeza Que sería Primero Defensa Segundo Arsenal Tercero Barraca Porque no Descendió Tercero Barraca Porque no Descendió Es verdad Ah no Pero me parece Que Barracas Capaz que tendría Que estar Abajo de Boca Porque Barracas Sin que nunca Ganó nada Claro Entonces Tercer puesto Iría Para River Cuarto Para Boca Quinto Para Barracas Y sexto Patronato Patronato Si obvio Si juegas Para Libertadores Es el último El último campeón De copa argentina Amigo Va a jugar La copa Libertadores A ver Independiente Va a jugar A una copa Independiente Si La copa Doman Ah ya Que le podemos Dar Tengo Un anuncio A ver Me Llegó hoy Una data Que a Racing Le van a dar La copa Tabla anual La copa Tabla anual Ojito Ojo con esa Va Llega Con Con la copa Sudanalytics Y la copa Posesión La merecimiento La juega En Abu Dhabi Si Esa 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 La La copa De la lástima La copa Merecimiento No Le cambiaron el nombre A la de Abu Dhabi Creo que Se va a llamar Víctor Blanco No sé por qué Torneo Víctor Blanco Se va a llamar Copa Víctor White Víctor White No sé No sé si vos Tenés alguna data De eso A mí me llegó Por acá Tengo data Otra cosa Tengo data Otra cosa A ver ¿Escuchaste que El alfa Es de River? Ah Pensé que me ibas a decir Otra cosa No sabía que el alfa Es de River Tengo Tengo otras cosas Para decir el alfa Si le las digo Pero El alfa es de River No sabía Y después La trola esta La correntina También River No sabría decirte Quién es una trola Porque para mí No existen las trolas No mirá la Ah El miedo No Pero igual no sé quién es O sea No sé quién es Correntina Ah Coti Corrientes Córdoba Corrientes Córdoba Corrientes Pasamos dos veces Por Corrientes Sí Sí Vamos ¿Sabés quiénes pasan dos veces Por Córdoba? Sí Los detalleres Porque ahora van a llegar Los van a sacar a piedrazo Y no van a querer volver Pero después cuando vuelvan Van a ir Van a pasar dos veces Bueno Vamos a continuar Sin Concha Ahí tu madre Escuchame lo que te digo El alfa es de River El alfa es de River El alfa también Tengo otra Tengo otra Tengo otra Para decirte Escuchaste la estafa Que salió una estafa Del alfa Vi que salió Que estuvo Perteneciente A un acto ilícito Pero no sé Qué es lo que hizo Eventualmente ¿Qué hizo? Llegó ¿Sabés por qué lo he visto? Y yo también Llegó a la autógina De órbita Ah No lo vi Ah Llegó a la testificación A la punta de órbita Tipo Tenemos que ir A testificar Tenemos que ir A testificar Ahí A la comisaría 25 De River El Pino Tenemos que ir Porque bueno Nos metimos En un quilombo grande Pero Era todo Por defender al alfa Ah sí Lele la noticia Niedo Minuto1 Punto com Escándalo en Gran Hermano Las pruebas De la estafa De alfa Vamos a entrar ¿Querés que cuente? Bueno sí Contalo Porque si me pongo a leer Terminamos Es re largo Aparte no podemos Dar los datos De donde tenemos Que ir a declarar Y esas cosas Nada Básicamente El alfa Compró algo Tipo Compró algo Y Y le hizo Hace como un año Le fue diciendo Al chabón Después te pago Después te pago Despacho Porque el alfa Decía que necesitaba Que se lo despachen ya Que no sé cuánto Y bueno Le despachan el coso Y el alfa Tenía que hacer La transferencia Nunca la hizo Pero te hablo De una plata Importante No pagó Ni el flete Dijo el puto Del alfa ¿Qué compró Un alfa Romeo? Y no lo pagó No Claro Lo he comprado ¿No? Marga ¿Qué le compré El alfa Pero Nasi Para Otro pan El alfa El alfa El alfa El alfa Hace pancito Eh Yo quiero Después Quiero ver En los comentarios Que todos nos dirían ¿Cuál es su personaje Favorito de Gran Hermano? Porque tenemos Muchos comentarios Pero Para mí no vale alfa Eh No vale alfa No, no vale Y Prodo me estaba cayendo Muy bien Pero porque es muy virgen Y Ay Prodo es un tarado Pero No sé También me estaba cayendo Muy bien Marcos Porque No sé Es como que se me hace Medio inocente No A vos Te caen bien Los mogólicos Te caen bien Los que no hacen nada Boludo Claro Los mogólicos me caen bien Fuera de jodas Porque son mogólicos A mí Los mogólicos Me caen re mal Amigo Sacado de contexto Es una frase hermosa Sacado de contexto Es una frase hermosa Yo de un mogólico Viene pelea Leí igual a los comentarios Porque no No estaba leyendo el chat Va No estaba Con la aplicación de Twitch Así que Si alguien puso algo No estamos enterados Escúchame Niedo Mi personaje favorito ¿Sabés quién es? ¿Quién es? ¿Alina? El tuyo Yo te diría que Martina Nada Ya seguíme Sí El de la crisis de los 40 De Juancito Juancito el tachero Sí El villano Lo banco Lo banco porque Ay amigo Es impresionante Es el verdadero coyote Este verdadero coyote Ay lo quiero un montón Me divierte Es como que El chabón hace De mis noches felices Con sus desgracias Excelente Tiene algo Tiene algo Juancito Que Es como que Es como que Le sale todo mal Pero en realidad Le sale todo bien Porque él sigue en la casa Plan Mucho se habla Pero el chabón sigue de ahí La primera semana No fue a placa O sea En la casa No les cayó tan mal Parece La segunda semana Ya lo querían Sacar la mierda Mal Lo nominan Igual Pará Igual Sabés que Nacho tuvo más votos Que él Creo Sí Tuvo más votos Que él Sí Ando sabe por qué Raro Yo creo que fue una cosa Más estratégica Tipo decir Fue como decir Bueno Esperá No creo que Le pongan tanto Todos pensaron No creo que le pongan tanto votos A Nacho Así que Lo votó Nacho Para que tipo Meter uno más en placa Sí o sí Y salvarme O tipo que quede Un spot nada más Que el otro se lo ganó El alfa Pobre Igual Viste que En realidad Pobre alfa Vuelve su show Tipo Tres días De estar re mal Re triste De todo Y Después lo salvaron No Tres días no Hasta que lo salvaron Sí pero Cuando nominan El alfa No había Quedado en placa Pasa que Los otros boludos Dijeron Se dijeron Entre ellos Que tenían que votar Y la cagaron Claro No había Quedado en placa No había Quedado en placa Por el alfa Igual El alfa El alfa Boludo Incluso lo que le dijo A la La romina Esta No No Que le dijo Y más o menos Le dice que se le va Re culiar Tranqui Un tipo Tranquilo Si te creo Yo me acuerdo Estaba diciendo En uno El alfa Le dice El otro día Cuando estabas Con el vestido ese Que te dieron Porque viste Que se disfrazaron De No se canta Que vos viste El otro día Estabas con el vestido Fúnebre La quería enterrar Y dice El alfa No Es un desgraciado Es un enfermo Se está dando el odio Al público Es un desgraciado 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 Y después le dice Era como una Bomba Otreriana Un Un Mercedes Capotable Era ese Estúpido Dios mío Ah bueno Pará Terminamos Ya está Bueno El portavoz Y el bloquecito De la armada Porque nos olvidamos Algo importante Orbita Yoshi Sí, sí Más o menos Uy Estaré bueno Entrar a Yoshi Que nos cuente Su experiencia Mirá Niedo Escúchame Es importante Tengo Una crítica Hacia Chiquitapi Chiquipari Chiquitapi Loco Loco Déjense De joder Cagando A la gente Déjense De joder De verdad Les digo Porque no tiene sentido Estamos Es como que Parman las copas Para los amigos Le van a dar El trofeo Que ha jugado A la hora Boca de Racing Va a ser el trofeo De la mitad Sí Ver un tipo O sea Como Blanco Es un tipo Poderoso Y un tipo Que la verdad Que puso Seguramente Puso mucha plata Para ganar Este torneo Que lo perdió Porque se cagaron Sus jugadores Le dan La posibilidad De jugar Un título Que en ningún Momento Se habló Ni se dijo Que se iba a jugar Que en ningún Momento Se dijo Que ese título Justamente Era el que se iba a jugar En Abu Dhabi Porque el título Que se iba a jugar En Abu Dhabi Es la Supercopa O sea El trofeo De campeones La Supercopa Es el trofeo De campeones Bueno Ahora Van a hacer Otra copa Que la van a jugar Boca y Racing Y sí Porque Por más que todavía No haya un comunicado Oficial Ya sabemos Que es oficial Porque Salió a decirlo El presidente De Patronato Igual yo creo El presidente De Patronato En la afa No pincha ni corta Entonces Tapá que dice eso Porque le contaron Pero no tiene Ni puta idea De si es verdad O no Pero Si es verdad Lo de Que Patronato No va a jugar A Abu Dhabi Y va Y va a Racing Por más que Económicamente Le convenga A Patronato Jugar acá Y no en Abu Dhabi Es un chiste Es un chiste Es un chiste Es que pierde Todo tipo de sentido No digo que La liga pierda El sentido Por esto Sino que Si había un poquitito De respeto Hacia la liga Un poquitito Porque no hay En realidad Pero si hay un poquitito De respeto Se lo están Pallando por el orto Y lo están perdiendo Amigo Porque no puede ser No puede ser Que O sea A mitad del campeonato Evalúan Sacar los descensos Para el final de temporada No terminan sacando Porque la mitad De los clubes Se lo pusieron De orto Evalúan Sacar los promedios A mitad del campeonato Y los que están Últimos Dicen ¿Qué haces flaco? Convingamos también Que White Y algo Es medio hijo de puta Porque A los jugadores de Racing El chabón les armó Un pasacalle De Los pasacalles Esos que estaban Barriendo a los jugadores Y al cuerpo técnico Si no se meten Con la dirigencia Y se hacen Tan rápido Huelen raro Huelen raro O sea Nadie va a decir que no Pero pasa en todos los clubes Yo lo que digo es White Está En En un nivel Altísimo De De poder En este momento White está en un momento Donde Te digo que es casi Yo creo que White es más poderoso Que Brito Y Brito no tiene Sí Mucho más poderoso Que Brito O sea Diferente Yo creo que El dirigente más poderoso De la historia De fútbol argentino Fue El Rodo Wall Street No No tengo ningún Tipo de duda Era mazón directamente Es que El Rodo Wall Street La tenía muy clara Yo creo que Eso O sea Yo no creo que Brito sea muy blando Sino que Creo que le toca a Brito Agarrar Después del Rodo Y el Rodo Era como Palabra santa En todo sentido El Rodo era literalmente Lo que fue De Rondona No Pero O sea El Rodo Yo creo que Jorge 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 Love Y Y Brito Hoy Jorge Love Y Y Brito Hoy no No tienen No No tienen ni la mitad Del peso que tienen No tienen ni la mitad Del poder que tenían Antes los clubes Con El Rodo Y Y el Tano Y encima También se fue Moyano Claro O sea Y si no se Moyano Queda como White Queda muy O sea Se fue el camionero Y White Quedó en punta Y solo Claro Quedó en la pesta Vacía Yo te digo A partir de A partir de La salida De Del camionero Que era el último Soldado Que había Porque No te olvides Que tampoco Está Hugo T Claro O sea Eh Ya sin Hugo T Ni el Tano Ni el Rodo Ni Ni Yo No Ni Uff Ni el camionero Le dejaron la pista Sola A White Porque Eh Love Jorge Love Bitcoin Como te gusta El acodo Como Miedo Hacer nombres Tenemos una camioneta Acá delante De mi casa Hace dos días Está la camioneta Nunca más vuelva Niedo Mi vecino Chiquipari Fijate Ahí en la ventana Que hay una Hay dos nenes Mirándote Desde las 4 de la tarde Imagínense Los huevos Que tengo Y los jugados Que estoy Que estoy Hiciendo esto Y mi vecino Chiquipari Claro Estoy re jugado Gato Poco a la muerte Eh Apuestas deportivas Bueno Creo que Tenemos que hablar De lo bien Lo grande Que es Barracas Vos ¿Qué opinás? No Pará Pará Volviendo Para cerrar O sea Eh White Está muy solo Pica en punta George Flow No tiene fuerza Bitcoin No tiene fuerza Eh El que esté en San Lorenzo La verdad No lo conozco No tiene fuerza Y Doman El perro Doman Es un conductor De tele O sea Dale Lo dejaron Hoy Chiquipari Está vulnerable En una situación Donde Su Aliado Más cercano O más poderoso Inevitablemente Es White No Y Y yo creo que Ahí van los negocios Que va a empezar A manejar Así que No se asusten Si El El Eh La Academia S.A. Empieza Empieza a sumar títulos A los locos No se asusten Y si los de Si los de la Rivera Y los de Núñez Se empiezan a caer Yo se lo dije Chiquipari Va Igual Chiquipari Es hincha Chiquipari Botero Chiquipari Tiene un tatuaje de boca Directamente Chiquipari Botero Es literalmente El meme De De Los Simpsons ¿Cuál? El que está en el escritorio Y Y se le Tipo se levanta Y se le ve El tatuaje Ay boludo Es el Chiquipari Excelente Es el Chiquipari Recibiendo A los clubes En la AFA Boludo ¿Boca? No 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 Boca No Estás re loco Amigo No somos maestros ¿Sabes qué? Ahora que nos vamos acercando al mundial Me gustaría hablar Práximamente De Lo que realmente Me llegó Yo tengo data ¿Y la data? Yo tengo data pura y dura La tengo acá Se llama gata No boludo Se terminó Se terminó Ya está Yo tengo Tengo data Tengo data De la Chiquipari ¿Cómo le robás a Pari en la mano? No, no Pero tengo data ¿Contá? No puedo Lo voy a dejar para el próximo episodio Pero yo He presenciado una Chiquipari Recientemente Mirála del Rey Misterio Mirála del Rey Misterio Yo He presenciado He presenciado Una Chiquipari Desde mi balcón ¿Cómo se hace el misterioso? ¿Qué vas a hacer? Contá Desplayate Si no No vamos a hacer programa del juego Ya te cancelaba Pero igualmente Igualmente fue una Chiquipari Familiar Fue bastante familiar ¿Qué? ¿Estaban en la cancha boca? No, no, no Ya sé Estaban Estaban in the house Hubo una Chiquipari ¿A qué ubicación? O sea Desde tu ventana Aquí Eje cartográfico Se encontraría el Chiquipari La Chiqui House Yo te digo que Yo Literalmente No hay forma de que salga A fumar un pucho Y no vea al Chiquipari O a su casa en realidad Claro Me parece excelente Me tengo un pucho Y Y Estaba 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 Chiquiboy No sé cómo se diría Little Chiqui Para no decir Estaba Little Chicken No Chiqui Little Chiqui Little Estaba Chicken Little Ahí Fumar un pucho también Chiqui Little Fuma Había otros jugadores Del conjunto El conjunto rayado ¿Cómo es que le dicen? El guapo ¿No? Eso El albirrojo El albirrojo El conjunto El albirrojo El conjunto rayado El conjunto que tiene una cancha Con container negros Entre ellos Encontraba un ex jugador De la Sub-17 Sub-20 De la Nación Argentina Ah Vos tenés la tampona Que lo conocen Como Chiche Chiche Ah mira Estaba Chiche Chiche no estaba fumando Vamos a aclarar Que Chiche no fuma Estaban Las mujeres De todos los respectivos De los respectivos Pero yo puedo decir Puedo decir Yo creo que Me tendrían que llevar A algún programa A hablar de esto Yo presencié una Che que pare Avisale a Luquita Rodríguez No le voy a decir nada Que me vengan a buscar Dale Ya dijo que ya viene Que ya lo está leyendo Está viendo el programa Y bueno Está escuchando Está pare en la mano Y vos estás pensando Está escuchando a Lucas Sabe que hay un Un oyente Que Que presenció En la Chiquipari Fui yo Lucas en el teatro Así Está escuchando Ahí Dice Oh Bracho estuvo En la Chiquipari Muchachos Alfred Vamos Tenemos que ir a Canin Hermancito Viní Si me los cruzo Si me los cruzo Te juro Que si me los cruzo Algún día Yo a Luquita Cierra Me los cruce Yo Si me los cruzo A alguno Me paro en la mano Le digo Loco Yo presencié Una Chiquipari Y demuestro Tipo foto Porque yo tengo foto Falta verdad Después por favor Dale Dale Me parece excelente O sea no tengo foto De la Chiquipari Sucediendo Tengo foto mía O sea Foto sacada por mí Donde se lo ve a Chiqui A 15 metros Por ende Es muy factible Y es verdad O sea Se puede comprobar Que estoy diciendo algo Porque son inevitables Las Chiquipari Si Entonces Básicamente Es irrefutable Claro Y bueno Ya Vamos Redondeando Uy Que patas Amigo Justo miré para la derecha Está Paul Clavándole Los tapones A un chabón del porto Uy Voy a terminar El podcast Primero diciendo Que Si Gio Lochenzo De verdad Está lesionado Lo lamento Pero que El reemplazante Tiene que ser Enzo Fernández Y voy a terminar El podcast Diciendo que A Rodrigo De Paul Le van a pegar Una patada En el culo De Wanda Metropolitano Que va a terminar Jugando En Shanghai Genoa Si Y una linda patada Le van a meter Para mí Termina igual No sé Que te diga En un equipo italiano Vuelve italiano La Juventud La Juventud ¿Qué quieren? Toda la selección Vuelve Se sacan Por Por como está La Juventud Yo no Yo no iría No Igual Está mejor Que el Atlético Y juega En Europa League A nada Achiquipa Achiquicha Achiquipa Achiquipari Bueno Bueno Miedo Sí Ya está Vamos terminando Me parece que Sí Bajísimo Bajísimo Hoy mucho sueño Mucho noni Pero bueno Igual me gustó Porque peloteamos Demasiado Más de lo que De lo que hacemos De costumbre Me gustó Y estábamos Haciendo programas Estábamos Haciendo muy serios ¿No? Estábamos Haciendo con información Yo no lo puedo creer Algo Yo no puedo creer eso Inaudito Algo que Que no teníamos Esperada Hacer en este programa En este canal Yo les digo Estos días Se va a subir Una historia Donde ustedes Nos dirán A quien Quieren que Traigamos ese programa Cuando ustedes Nos dicen eso Nosotros Intentamos traerlo ¿Ok? Sí A la idea Que nos clavan el listo Y nos rajan No, no Yo ya entendí Cómo funciona Ahí un arquero Que le tenemos Una bronca Que Acá La concha de tu hermana Eh Vamos a Así iba a decir Que íbamos a operar Contra él Siempre que podamos Pero ya dijiste El nombre Ya está Si no juega No Hijo de puta Ni nos enteramos Cuando juega No sé Yo no sé Ni si sigues jugando Pero tú No Juega Juega Indiferencia Total Pero bueno Bueno Yo ya no tengo Nada más que decir Así que me despido No Nos vemos Chao Nos vemos Corta Así que bueno Nos vemos Juega Juega